Bienvenido a Hoy Sims Duo. ¡Qué nervios! ¿Qué tal? Un año más, ¿no? Sí, otro año más y estoy con muchísimas ganas, sobre todo porque esta edición se presenta muy fuerte. No hay tan fuerte, ¿eh? Con la gente que viene... Bueno, ya no soy la nueva. Bueno, pues otro año más aquí. Pues nada, me he liado, para adelante, si no voy a ganar. ¿Había que venir con la camiseta o no? Súper, ¿qué pasa? Yo, Andrea Corostón, aquí, nueva. Por favor, que este año no venga Fispireta. Es muy buena esta imagen. Hola, luego me haces una imagen para mí, está, por favor. Esto de que sea por parejas a mí no me mola mucho porque como me toque con un desmotivo o que me arrastre a la nominación... O sea, tiene que ser alguien con una energía. ¿Vale? No mires a tu izquierda. Ah, vale. Dios santo, otro año más. Oye, mira, me lleva todo el año escribiendo por WhatsApp pidiéndome alianzas. Entonces, ¿de qué va a decir? ¿De qué no quiere...? ¿Esto veo dobles caras? Entonces, la diferencia de este año es que hay cuatro parejas, ¿no? ¿Eh? Cuatro parejas, pero somos tres parejas ahora. Es que yo no me entero de nada. Cero. ¿Otro parejas? No entiendo. Siempre hemos sido seis, ¿no? ¿Pero qué hay, secretismos? ¿Qué no se me están contando? ¿Caras ocultas esta edición? Oye... ¿Eh? Cuatro parejas. ¿Que son ocho concursantes? Es que hay un poco de transparencia. No me cuadra. Ah, ya entiendo. Esta edición, tú, desde tu casa, podrás participar. ¿Dónde el espectador podrá participar? Atento a la siguiente gala que a ver si soy alguna de vosotros un concursante. Pero hay un premio, o sea, quiero decir, estoy perdida. Hay un premio, al final ganamos algo, me caso con alguien de alguna serie. Va de eso porque todos me apunto. Esta mujer está todo perdida. ¿Pero qué viene sin ver las galas anteriores? ¿No conoce a Matilda Mortadello? Quizás tengo una nueva mejor amiga. Es que hemos estado todo el año forjando la amistad, pero yo solo un poco amistad, sí. Para tener aliados. Por favor, producción. Hay que mirar a la cámara. ¡A mi pelo! Hay que mirar a la cámara. A mí no, que soy de producción. Están haciendo ya uniones y nexos, también eso no me gusta. ¿Y cuándo es el estreno? ¿El estreno? Muy pronto. Muy, muy pronto. ¿Pero cuánto de pronto? En plan, avísame para peinarme y eso. ¡Aplausos! El año pasado me quedé segundo, este es mi año. Yo, ganadora moral, eso puede ser. No, tampoco. Pero bueno, lo importante es participar. Y aquí llevo cinco años. No, cuatro. ¿Cuántos llevo? Cuatro. ¿Cuatro? ¿Como cuatro parejas? Que no sé cuáles son. Mira, yo no me entero de nada, pero estoy emocionada. Me están llegando mensajes en las redes sociales de que quieren que sea yo la ganadora, pero a ver si me votáis. Pues nada, empezamos ya, ¿no? ¿El día 21? Me viene bien, tengo libre un huequito así, sí, está bien. Ah, pues me pilla bien, vale. Ya empieza yo, empieza ya. Pues el día 21 nos vemos, entonces. Este año vengo a machete. Que dice el super que hay un nuevo integrante. Vale. ¡Un aplauso para el nuevo componente! Por cierto, no me llaméis super. Ahora soy suiper. ¡Un aplauso para el nuevo componente!